Aquí está la gente del buen provecho, la gente alegre de la televisión, la gente de ustedes y nosotros. Hola, es un placer poder saludarles otra vez y desearles que la paz del Señor esté con ustedes donde quiera que se encuentren, que podamos vivir en paz. Eso es primordial. Es lo que deseamos, pero esa paz llega a los demás si nosotros queremos. Si nosotros somos gente de guerra, mira, usted no va a dar paz. Entonces, vamos a tratar de ser agentes de paz, de vivir en armonía, de vivir en tranquilidad. No quiere eso decir que usted no coja su pique de vez en cuando y que usted, ¿verdad? Somos humanos, pero tratar de vivir en paz es el llamado, es lo mejor que podemos hacer por el mejor convivir día tras día. Bueno, y a propósito de guerra, ya a Haití llegaron las primeras tropas de Kenia. Eso es calientita esa información, así es. No hace mucho, el que llegaron por el aeropuerto Tuzán Luberture, llegaron 400 soldados de mil que vinieron con su bandera de su país y eso. Y ojalá que la situación pues en Haití, tenemos unas imágenes ahí de, bueno, mírenlo ahí, ahí van llegando. Dice que la misión policial de Kenia llega a Haití en busca de restablecer la paz. Las primeras tropas kenianas llegaron a Puerto Príncipe, Haití, la mañana de hoy, como parte de la misión internacional de seguridad que busca establecer ese país caribeño. Así es, en nombre del gobierno haitiano y en el mío propio, saludo la determinación del gobierno de Kenia y de su pueblo de apoyar a Haití en la lucha contra la inseguridad que corroe a la sociedad. El gobierno y el pueblo haitiano esperan que esta misión multinacional sea la última que ayude a estabilizarse para la renovación del personal político y el retorno de la democracia efectiva, dijo Conil. Conil. Correcto, se trata de los primeros 400 agentes policiales de un total de mil, como ya dije, están llegando en la mañana de hoy a Haití. Ojalá que la situación de ese hermano pueblo del Caribe, vecinos nuestros, pues pueda regularizarse. Yo pienso que mil soldados cuando completen la otra parte, los 600 que faltarían, aún son pocos. Pero vamos a tener fe en Dios en que esta gente pueda hacer el trabajo. Y agradecer al gobierno de Kenia por esta verdad determinación de poder ayudar, de poder hacer algo en favor de que ese pueblo pueda recuperar la estabilidad que tanta falta le hace.